¡Suscríbete al canal! ¡Ulona por acá! ¡Qué buena, mi Asterix! Ojalá se pusieran el pelo de la nueva skin que salió. ¡Sí! Pero tiene así todo de punta. ¿Qué has hecho, mi Asterix? ¿Qué tiene que ver? ¿Querías que esto rodara como anciano? Aquí ha encontrado a alguien, mira. ¿Quién ha encontrado a Damage? Uy, ya de una va a usar el poder, ¿eh? Creo que lo deja. Va a revisar, yo creo que los gems. Va a revisar gems. Sí. Mira, ya ya tronó uno. ¿Te pusieron nerviosos? Sí, soy. En el Prop9, ¿no? ¡Puto juego! ¡En el Prop9! ¡Pinches pruebas que vienen bien rápido y los estás tronando cada rato! Se quejan del DVD, juegan en Prop9. Mira, ya le he encontrado. Uy, acá está One Shot. No sé. Uy, ahí ya le metió. Que fue salto corto. Uy, salió la gorrita de One Shot por ahí. La chueca. Lo bueno es que no se le atoró en la ventana, sino se le caí. Uy, qué buena, ¿eh? Uy, le alcanzó. Lo que escucha KR, ¿eh? Ahí va el primer cuelgue. Uf. Y ya supimos ahí lo que pasó. ¿Qué acá está gritando, Pipe? Sí. Y acá, Pipe gritando. Y Pipe se va levantando. Sigue lamentándose. Así es, ¿por qué no lo solté? Yo, Pipe, no puedo nada, ya, Pipe. No te preocupes. Un error cualquiera lo comete. Uy, Pipe. Uy, Pipe dijo bye. Porque juega el R. Pipe. O sea, él sí alcanza. Uy, no alcanzó. ¡Ojo! Agua es como lastima, ¿qué tal? Primer golpe para Pipe, Pipe. ¡Qué locura! Lo que escucha el espíritu, ¿eh? Uy, aquí encontró a Wanshot. Que lo acaban de sacar del gancho. Entonces ya lo puede volver a colgar, ¿eh? Y lo sabe el espíritu. Entonces. Tiene que ser cuidadoso Wanshot. ¿Por qué? Pero creo que sí lo va a escuchar, ¿eh? No, mira. Sí, ya lo escuchó. ¡Uy! Ay, ya cayó. Ok. Qué buen vencador. Ya sonó un yen. Mi pegorocito. El primer yen. Sí, con esto. ¡Uy! ¡Ya sonaron dos! Yo creo que es momento de que Wanshot aleje de los generadores y se vaya a curar a un lugar bastante... Tiene que ir. Seguro. Y tiene que ser más cuidadoso porque si no lo pueden sacar de la partida antes de tiempo. Voy a cantar esta Damage en sprint. Salió corriendo con sprint. ¡Uy! Qué buena, ¿eh? Sí, ¿eh? La Carly. Carly dándole apoyo a... ¡Uy! ¡Sí le dio! El campeón, el palet, ¿eh? Sí le dio. ¡Uy! Tiene que sacar a Wanshot de manera muy cuidadosa, ¿eh? Porque si cuelga a Damage y estás con lo de Wanshot... ¡Uy, no! Ya lo vio. ¿Sí lo vio? Sí, sí lo vio. Sí lo vio. No puede tocar a Wanshot, ¿eh? Ahorita no puede tocar a Wanshot. No, no. No lo puede. No lo puede tirar. Y ya pararon a Damage también. Cuento de que Wanshot se esconda, ¿eh? Y anda Rickson lopeando. Ya sabemos que Rickson con sus linternas infinitas. Ah, los dos botones se los escondondan a mí, Lunita. ¡Uy! Y lo que escucha, ¿eh? Acá Rickson. ¿Y dónde está la culona? Ah, acá está. Estoy viendo la levantada y no la encuentra. Tremendo cabuz y no la ve, ¿eh? Ahí va el tercer cuelgue. Ahí va. La primera cuelgue para Rickson. Y Wanshot tiene que ser cuidadoso, ¿eh? Uy, creo que... Uy, aquí anda Damage. Ya lo curaron. Uy, ya lo acabaron de curar. Uy, pero acá está, mira. Uy, aquí está, mira. Y sale corriendo. Lo bueno es que Wanshot estaba abajo, ¿eh? Ahí le pegan a Pipa. ¡Y ahí pasó Wanshot! Y si él lo sabe, iba a ir por él. No, es momento de que cubran a Wanshot, ¿eh? Porque lo van a sacar. ¡Uy, no! Si lo escucho. Uy, que escucha el espíritu, ¿eh? Uff. Y aquí creo que... Puede ser el final para Wanshot. Sí, creo que ahí va a Pipa, ¿eh? Ahí va a Pipa. Campale de una. Ahí le pedropea porque dice no. ¡Uy, sí la escucho, eh! ¡Qué buena! Sí, le alcanzó. No sacan a Wanshot, ¿eh? Y Wanshot, desafortunadamente, sale muy temprana de la partida. No han podido hacer otro generador, ¿eh? Creo que ahora sí el equipo de Hellsport se le está viendo un poco mal en esta partida, ¿eh? Un espíritu de R. Digo, de R, perdón. Se piso en con él en el asocio de Campe. Vamos a ver cuánto le dura. Hola, Alex, ¿cómo estás? Mira lo que escucha el espíritu, ¿eh? Los audífonos que hay detrás de acá, ¿eh? Porque aún cuando no están heridos los escucha. Escucha sus pisadas. Escucha el aliento de cuando van corriendo, entonces... Y aquí encuentra a Rixxon, en un gen. Creo que era Pipe. Ah, no, no, sí. Es que parecen las patitas. Uy, no le dio, ¿eh? Me encanta darle. Vamos a ver. Mangle. Uy, sí se lo comió este. Ese Mangle ya van dos veces que lo aplica y sigue, ¿eh? Le da frotos. Aquí escuchó. Uy. Uy, no le dio. ¡Lanzó chungo! Sí. Sí, lanzó chungo, ¿eh? Creía que le iba a dar a la lucha. Uy, no le dio. Uy, no le dio. Le pegó a la barda, ¿eh? Nada más escuchó. Ajá. Uy, ahora sí, ya le dio. Ya, sí, con sed de sangre. Y ahí escuchó a alguien más. Creo que es Amash, ¿no? Uy, qué buena, ¿eh? Sacaron el gen, pero qué precio. Sí, ya está. Además, Rixxon. Va por Rixxon. Y ahí está su quinto cuelgue. Segundo para Rixxon. Y va a ir a colgar a Damash. Que es la segunda vez que lo tira, pero no ha logrado colgar. Y no sé si llega algún gancho, ¿eh? La verdad. Porque Rixxon está colgado en el de aquí afuera, entonces. Uy. Oh, ya encontré a Pipe. Ya encontré a Pipe. O sea, que no llega a ningún lado. Ah, lo que fue. Uy, pero lo que escucha, ¿eh? Es que también a Pipe creo que le había hecho un tíbar. ¿Ah, sí? Sí. Uy, ya le pegó. Ok. Bueno. Yo por eso siempre he dicho que... El toxiqueo en el DVD es... Es impresionante, ¿sabes? Inevitable. Ajá, es impresionante. Es inevitable, algunas veces. Quedaron a mano. Sí. Yo por eso siempre digo que pues evite el toxiqueo en ambos bardos. Para... En ambos bandos para... Para evitarlo. Ay, no. Bueno, está enojado. Ya vimos. Me hice un toma-toma. Bro. O sea... Yo también lo he hecho, bro. Y me da risa cuando me lo hacen. Porque digo, bro, me está cogiendo, ¿eh? Bueno, ¿qué? Y se viene enojado con Pipe. ¿Qué a Rixon, porfa? Sí. Es que... El buen Pipe le hizo tibaca a la speedy, ¿no? ¿Eh? Pero, bueno. Creo que ir hacia adelante y atrás es tóxico. Bro, te están cogiendo, pinche tonto. Te está diciendo... Lo que no entiende el fuckboy, ¿no? Ajá, lo que no entiende. O sea, siento fuckboy y no entiendes, ¿eh? No, hombre. Tremendo fuckboy de... De chiste. O sea, ahí adelante hacia atrás. Ese, mira, te cogí, bro. ¡Uy! ¡Uy! La estruñó mientras estaba. Pero no saca a Pipe. O sea, no se arriesga a sacar a Pipe. Con Pipe, no. Que está chiquito. Bueno, pues ya vimos que el buen Pipe no está tan chiquito, pero... Que no lo hagas a Pipe. Venga, Pipe. Que no ves que hasta hits les da. O sea, a mí honestamente yo pensé que era un torneo donde sí haya toxiqueado porque a mí me da risa. O sea, como a mí no me lo están haciendo, bro, a mí me da risa. Pero ya después si tienen algún tema lo hablamos al final. ¿Qué? Ambos empezaron de tóxicos, entonces. Todos somos Pipe. El daño por tres se mamó. ¡Uy! ¡Esa la trampilla! ¡Pipe! ¡Y di ya! ¡Vaya, vaya! Bro, creo que todos respaldan a Pipe, ¿eh? ¡Ok! Pobre Pipe. ¡Pobre Pipe, bro! ¡Ni modo! Bueno, hicieron tres gens. ¿Qué, bro? ¡Oye, pero los gens no faltaron, ¿no? No nos fuimos sin nada. ¿Qué? ¿Qué dice él? ¿Sala usted? Sigue sin ser tóxico. La gente se fue en de por... Bro, bueno, es que... O sea... Bueno, salió usted. O sea, en serio, no sabía que había que explicarte todo con manzanitas. No nos hagamos babosos. Sabemos que es tóxico y que no es tóxico en el DVD, bro. Que tú seas pacífico, fuckboy, no quiere decir que no sea tóxico. O sea, no por algo la comunidad del DVD está como están. ¿Qué salió usted, bro? Tanta clase, ¿eh? La partida de la... No. Es que el espíritu es complicado. Estamos contigo, Pipe. Con Pipe no. Que le mandamos la moto. Verde, qué buen espíritu mío recibe. Muy buena partida, ¿eh? Acá. GG. Les iba a poner GG, mis tóxicos. Pero mejor no. Espíritu DR. A ver, vamos. A ver, quién... Con la cuarta partida. Vamos a Cygnes. ¿Qué hizo eso? ¿Y cómo le doy eso, bro? Tienes que modificar los roles. A ver. Ok. Estoy como ya empezó. A ver. Oh, bueno. Vaya, vaya. Ok, ya. Ah, ok. Gracias. Gracias, Gekko. Y tenemos otro deterioro también aquí en este mapa. Que creo que también... Este es un muy buen mapa para el deterioro, ¿eh? No, solo es un permiso. Creo que ya se pudo. Ah, ok. Gracias, Gekko. Uy, acá ya he encontrado trauma. Ya venimos. Uf. Ya me pegó el primer fin. Y, la verdad. Uy, aquí la hacen la pequeña finta. Pero trauma se aguanta. Uy, pero sí le dio, ¿eh? Sí le dio. Sí le dio. Y así como así tenemos el primero. Y primer cuelgue para Damash. Ahí creo que le sonó un death. ¿Eh? ¿Eh? Hay que romper las puertas para no tener que preocuparse en un futuro. Para que no les estormen, pues. Este Jain ya estaba medio calientito. Uy, qué. Pero qué buena, viste. O sea, no se fue directo al Jain. Le fue a dar la vuelta porque sabía que alguien iba a salir corriendo. Pero ya no había nadie. Lamentablemente. Pero no sacan a trauma. Vamos a ver. No. Y es que creo que todos están del otro lado. Entonces. Vamos a ver. Hasta el momento no he encontrado a nadie. ¿Sabe que alguien tiene que pasar por el centro o para él? Uy, ahí ya encontró a alguien. Ahí, ahí ya encontró. También acá creo que había rasguños. Ya sacan a trauma. Y ahí ya salió. Y ahí ya los vio a todos. Y se están cargando en el gancho y ahí va. Ya los vio. Uy, acá encontró nuevamente a trauma, ¿eh? Uy, ya cansaron. Alcanzaron a correr a trauma, entonces. Ya lo puede volver a colgar. Porque, porque, ajá, está picado. ¿Te aguantó el palo ahí? Uy, ahora sí le dio. Uy, sí le dio. Y justo yo quería ver un trauma contra Damage, ¿eh? La de chill. Uy, qué buen chungo. Uy, qué buen chungo. Uy, ya le reventaron. Uy, ya son el primero. O sea, ¿quién tiene el vio dijo? Ahora sí vamos a reparar. Yo creo que es momento de aprovechar todo el tiempo que les dé trauma, ¿eh? Uf. Uy, yo creo que ahí, ni aunque se haya lastimado a la muñeca, le logró dar a trauma, ¿eh? Uy, ya sonaron dos, ¿eh? Acá había alguien. ¿Ladie? No lloró, ¿verdad? ¿Sí? Pero, como que se... Fuyó, ¿no? Se mezcló con el sonido... No, con el sonido del gen que tronó. Eso no lo escuchaste. Uf, ahí. Tienes petardos, pero... No logró. Esta vez. Es que, la parte de la mina es muy fuerte, ¿eh? Entonces mejor dicen... Ay, ya me voy. Uf. Creo que acá Sentinel se quiere recuperar. No quiere... Sí. Que se le pase lo de la partida pasada, entonces se están haciendo como que todo cuidadosamente. Lo que juega ese DT. Siempre es mala idea darle chase a trauma. Es un jugador que te quita bastante tiempo, entonces. Uy, acá ya encontró a Shory. Se ve en una esquina competitiva. En una esquina competitiva, nos vamos. Va a aprender de sus errores con el otro deterioro. Sí, es que ya cuando juegas con todos sus deterioros, ya puedes aprender ahí algo, ¿no? Aparte, la primera partida, pues siempre estás frío. Y ahí va a regresar al DT que acaba de tronar, pero pues... Pero si se dan cuenta, está cuidando más la zona de las minas, ¿eh? Porque sabe que tiene aquí tres marías. No se está alejando de esta zona. Y tampoco le están dando razones para que se vaya. Por ejemplo, no está viendo arañazos ni nada. Entonces... Uy, ya le estoy cayendo ya. Ya sonó otro ya. Debe que tienen un Jhin en la parte del Shaq. Pero acá lamentablemente... Uy, mira, Shory tenía otra liberación, ¿eh? Es momento de que se la lleven a Shaq. Pero no va a querer. ¿Promete? ¿Cómo se compromete? Y ya teniendo dos Jhin, ya puede cuidarse tres marías, entonces. ¡Uy, qué buena! ¡Uf, qué buena el deterioro! Sí, ¿eh? Es momento que le comienzan a meter presión en la parte... ¡Uy! Y lo sigue llevando a la parte de las minas, ¿eh? Es que ya sabe que puede... Controlar ahí bien... Los tres generadores que tiene, entonces... Es que este mapa es medio curioso, ¿no? ¡Uy, hoy sí la dejaron tres marías, ¿eh? De la otra parte de las minas, ¿eh? Sí. Pero pues conociendo a lo que son Sentinels... Como justo sonó el Jhin de ahí, pues sí puede colgar a Shuri porque... Puede ser que estaba reparando. Ser Drogo le está funcionando bien. Claro, ya repara. Lo bueno es que Shuri cayó en una parte donde no hay generadores, entonces... ¿El Killer es de Hellsworld? Sí, sí. El Killer es de Hellsworld. Damash, su equipo se desintegró por temas personales, entonces... Lo adoptaron... Hellsworld. Lo adoptaron. Lo adoptaron. Es que no se cae en la calle. Sí, al niñito, pobrecito. No se cae en la calle. No se cae en la calle. ¡Uy! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! Sí, qué buen golpe le metió acá. ¡La Claret! ¡Hola! 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 ¿Y tú de dónde saliste, eh? ¡A dónde saliste! ¡Uy! ¡Qué conmovedor! ¡Jajaja! 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 Y nada más le falta un cuelgue al deterioro para liberarse de la penalización. Pero aún así, yo creo que el deterioro puede sacar ventaja de que tenga tres marías, eh? O sea... Sí. Aparte mira los motores, o sea... Prácticamente los puede saludar desde un punto a otro. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Qué buenas vueltas, eh! Que se meten. Y los gems completamente están en cero, los tres. Sí. ¡Sí! Y le están... Se están quitando recursos de aquí. ¡Uy! ¡Qué buena que le hizo ahí, eh! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Se la rifó! ¡Sí! Y va a ir a otra vez ahí, eh! ¡Al gancho viejo y confiable! ¡Uy! ¡Ese ya está en la mitad! ¡Uy! ¡Ahí está Claudette! ¡Ve la aura! ¡Sí te vi, eh! ¡Sí te vi! ¡Sí te vi! ¡Sí te vi! ¡Uf! Pero no logra darle. Vamos a ver si se compromete con él y empiezan a hacer el otro gem en el que empezaron de este lado. Es que estarle loopeando justo en la zona de los gems también es medio peligroso. Sí. Y ahí una falta de... Y ahí ya le avisó su ser. Pero mira, así están haciéndole el otro lado, ¿viste? Sí. Yo creo que también... Están avanzando los dos. Ajá, es momento de que avancen dos para que no se queden solo con uno y... ¡Uy! ¡Sale volando el deterioro! ¡Se fue! Y el de la... Ajá, el de la... El de la... Montañita nomás lo vio así como que... ¡Ah! Ok. Y aquí ya se las está viendo... Eh... Difíciles porque... ¡Gira! ¡Uy! ¡Está reparando herida! Sí. No, sí puede volver a colgar. ¡Uy! Creo que es el tercero de... ¡Uy! Sí, ¿verdad? Es el tercero de Claudette. No sé. Creo que sí. Y ahí ya le está avisando a la fuerza. Bueno, también con un deterioro puede abarcar. ¡Uy! ¡No! ¡Es el primero! ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Era lo que estaba entrando! Y ya la sacaron la Claudette. Y sí, estaba como al 60% más o menos. No sé. Mira acá está Trauma, eh. ¡Uy! 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 ¡Atención Emisha! Perdón. ¡Uy! 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 Ya tiene dos generadores Se va a quedar de este lado Se va a quedar de este lado para meter presión No se gasten los palets Si te das cuenta, les pegan y se van al otro lado Bueno, ahorita cae a este lado Mira Uy, sí suena Ya acabaron No, hombre Acá se va con trauma Creo que sea la mejor opción Uy, sí la tiró Qué buena, eh Qué buena Chao, mis chicos Yo soy el segundo para trauma No, trauma ya se va Ah, no, se muere Ya se murió trauma Y se van ahí Ocho cuelgues para el deterioro Vamos a ver si se van los tres Uy, ya que encontró David, eh Uff Y yo creo que también se lo lleva, ¿no? Sí Es que creo que la otra trampilla Digo, la otra puerta está al otro lado, ¿no? Ya se fueron dos A ver si le toca trampilla Ah, pero mira Todavía tiene el palo de Sha Uy, ahí es lo que lo revienta A ver, te agarra a distancia Está dentro de Sha Ahí es John Mange Uy, sí llegó Sí llegó Sí, sí le pegó, eh Ahora se acaban con mamá Coco Se fue con mamá Qué atención, eh Dejó a Telmas Hater, eh Se viene el empate Se la rifó ¿Qué pasó? Hasta ya sentí ese hit, eh Nueve cuelgues Y le faltó un cuelgue Para poderse llevar el bueno, güey Y por un cuelgue Si a IR hubiera, digo, perdón Si a IR hubiera tenido dos cuelgues ya Sí La verdad, güey Mentira ese golpe A la que rifada Nadie votó por el empate Producción ¿Qué haremos? ¿Nos quitamos los puntos? ¿Nadie votó por el empate? No Bueno, lo que perdieron Lo que perdieron Ni modo Así son las opuestas, chicos Poquitísima Poquitísima fe En las otras cosas, eh Aunque Lo formieron, eh Toca empate Ni modo Lo que perdieron, eh Vamos con la siguiente Tenemos A Sentinels Contra Hellsworld Ahora siguen las partidas De sobreviviente De Hellsworld Vamos a esperar A que nos Siguiente ¿Me avisa el flexito? Vamos a ver ¿Qué mapa toca? Primero A ver A ver Mapita Vamos a poner música Vamos a ver ¿Qué mapa? Mi dinero Poca confianza Lau Uy, otra guardería Se la queda el gobierno Ni modo Y esto es personal Contra Sentinels El mapa que toca Aquí es Spring God ¿Vale? La versión 1 De la guardería Para que porfa El killer Este Ay Me pongo esto Y tenemos A Sentinels Contra Hellsworld Para que nos invite Porfa El killer De Sentinels Esperamos a que nos invite Sentinels Ay no Vamos a ver Quien va de killer De Sentinels A ver Quien nos va a invitar Ya vimos que Trauma Así como juega de sobreviviente También juega de killer Sí El fue el que se fue con el Freddy Ah sí Y lo logró Con un killer Que no fue Que no sea tan fuerte Y de hecho Fue en la guardería Recuerdas de Vietnam Sí ¿También se puede hacer directo? Creo que sí ¿No? Creo que sí ¿No? Por su mano Hola Villa ¿Cómo estás? Villa Es cuando aposté A favor de ellos Perdieron y jugaron Lunita Listo Vamos a esperar Al killer De Sentinels Vamos a ver Killer de Sentinels Y Mientras esperamos Vamos a recordar Los killers Que yo uso Sentinels A ver si quieres Deja poco a la pantalla Sentinels 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 ya Ha usado Un deterioro Una enfermera Un espectro Una plaga Un Freddy Y un demogogon O sea Ya no pueden usar Otra vez Un deterioro Ah Oye Les agregas tú abajo Los que ya usaron Sí Fíjate pronto Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Voy a esperar Ahora sí Oye 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 Gracias.